Te fuiste metiendo Mi corazón, me acostumbré a tu calor y a tus caricias Ahora me dices que te vas cuando empezabas a borrear la vida No te vayas amor, no te vayas Te pido que te quedes un ratito nada más Te pido que le enseñes a mi alma a olvidar No te vayas amor, no te vayas Te pido que te quedes un ratito junto a mí Te pido que le enseñes a mi alma a vivir sin ti Te fuiste metiendo muy despacito entre mi piel Entre mis ganas de querer sin darme cuenta Y ahora me dices que te vas cuando empezabas a borrear la vida No te vayas amor, no te vayas Te pido que te quedes un ratito nada más Te pido que le enseñes a mi alma a olvidar No te vayas amor, no, no te vayas Te pido que te quedes un ratito junto a mí Te pido que le enseñes a mi alma a vivir sin ti Te pido que le enseñes a mi alma a vivir sin ti Gracias.